¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Viviana Suárez y esto que ya está iniciando se llama Zona Kids. Son alocados, son divertidos, de vez en cuando se meten en líos, son asombrosos, son cariñosos, bien auténticos, medio escandalosos, son armonía y un desastre, llevan la alegría en su vene, su sangre, son parranderos, aventureros, no te hagas tú y yo, fuimos como ellos. Bienvenidos a un programa más de Zona Kids, no se despeguen de su zona porque el día de hoy tenemos preparado un programa súper, súper, súper interesante porque les vamos a hablar de cómo hacer una piñata y en casita seguramente todos los pequeños se han puesto a pensar cómo se hace una piñata y seguramente han querido hacer una en casa, así que muy pendientes porque nosotros les vamos a enseñar a hacer una piñata muy sencillo. También les vamos a hablar de una isla fantasma que está muy lejos de aquí, pero nosotros les vamos a decir qué hay ahí y por qué se considera una isla fantasma, así que muy pendientes porque los vamos a llevar a visitar Japón y también les vamos a hablar de un juego que está muy de moda que es Minecraft, ustedes ahí en casa saben que es Minecraft, pues muy pendientes porque nosotros les vamos a explicar que está de moda en los videojuegos con Aventuras de un Gamer y Aarón. Y por ahora nosotros vamos a empezar nuestro programa con Ilse Cachetitos, que ya está conmigo. Así es, Virgen. Oye, Ilse, ya aquí me van a poner a decir que porque eres la favorita primero de las redes sociales y ahora de los camarógrafos que ya vi que te están aplaudiendo. Qué bien, muchas gracias. A tu público conocedor. Oye, Ilse, ya hace ratito estaba comentándole al público y a toda la gente que nos está escuchando a través de los 40 Puebla 98.7 y que también ya está sintonizándonos en Facebook Live a través de los 40 Puebla, pues que tú nos vas a llevar a conocer una isla misteriosa que se encuentra en Japón, ¿verdad? Así es, y pues esta isla se llama la isla Hashima. 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 Hashima o Hashima. 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 Ok, oye, cuéntame por qué se considera una isla misteriosa. Pues bueno, primero te voy a decir la información y después te voy a decir por qué se considera. Ok, perfecto, así que pongan mucha atención. Bueno, pues esta isla fue habitada en 1887, cada vez más ya que era una isla minera de carbón y pues esta isla fue adquirida por una empresa la cual fue edificando viviendas para los trabajadores, pero las condiciones eran 100% inhumanas. Así es, fíjate que una empresa que se llama Mitsubishi, me parece, descubrió que al fondo de esta isla había mucho carbón y entonces descubrió que pues podían hacer una, bueno, podían hacerlo una mina y entonces empezó a poner a trabajar a muchas personas, más de 5 mil personas, que los traían como a trabajos forzados, ¿verdad? Así es, de hecho el gobierno de Japón pues obligaba a jóvenes de entre 14 y 20 años a que fueran a trabajar en esta isla y pues ellos vivían en pequeños cuartos que los compartían entre 6 y 8 jóvenes mineros. Así es, fíjate que después de que ya vivían ahí mucho tiempo empezaron a llevar a las familias de estos jóvenes y como vieron que empezaron a, bueno, a llevar a muchas personas, empezaron a construir más viviendas, pero en vez de construirlas como horizontal. Las construyeron para arriba, tanto que ya hacía que ya ni se viera el sol. Exacto, ya no sabían ellos si era de día o era de noche y entonces los pasillitos eran súper, súper delgaditos, ¿verdad? Sí, apenas podía pasar una persona en cada uno. Imagínate qué tan delgaditos era, oye, yo creo que yo no podría vivir ahí. Bueno, pues te voy a contar que hay un ex minero el cual pues relata cosas realmente escalofriantes, el cual se llama Chuyungo. 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 Ok. En tonito japonés sería Chuyungo. Así. A ver otra vez cómo sería en tonito japonés. Chuyungo. Ok, nada más te faltó como los ojitos así. ¿No? Jalarte los ojitos de japonés. Así es. Bueno, él relata cosas realmente escalofriantes, como que no tenían derecho a descansar y que los alimentaban con sobras de frijol y el 20% de arroz integral. Oye, y después de la Segunda Guerra Mundial, como el carbón se fue acabando, entonces a la empresa esta Mitsubishi como que ya no les funcionó la minería. Y entonces pues decidieron donar esta isla al gobierno de Nagasaki. Así es. Y entonces ya lo convirtieron como en una isla abandonada en donde la gente puede ir a visitarla. Abandonada, la Kuwait puede ir a visitarla. Y regresando al tema del ex minero, pues te cuento que él relata que había muchas personas que perecían pues porque les llamaban hospitales al cuarto como te atiende tu doctor. A ese cuarto le llamaban hospitales. Y perecían porque no había el suficiente medicamento y también en el intento de huir de esta isla lanzándose de lo más alto. Y pues como eran muchos kilómetros los que tenían que nadar, pues perecían en el intento. Y de hecho había hasta familias enteras que se lanzaban. Pues sí, pues querer y escapar tantas veces y por estar ahí viviendo en esas condiciones, pues se querían matar, ¿verdad? Y ahora solo es una isla que es visitada por millones de turistas en pequeñas embarcaciones. Y que sabías tú, Vivi, que en esta isla han hecho, imagínate cómo está de fea, que pues han hecho películas de terror. Ay, pues no, la verdad es que ha de estar muy, muy fea. Así es. Oye, Ilse, muchísimas gracias por estos datos. La verdad estuvo súper interesante este recorrido que me trajiste el día de hoy. Vamos a ver con qué me sorprendes la próxima semana que lamentablemente es el último programa de esta segunda temporada. Pero recordemos a la gente que viene una edición especial de Zona Kids de la primera y la segunda generación antes de llegar a la tercera, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias, Ilse. Nos vamos a un pequeño corte, pero no se muevan de su zona porque venimos con mucho, mucho más. Es momento de ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. Dos cuarenta y dos veintidós treinta y siete y dos treinta cero dos cero siete. Manda tus saludos y dinos de qué zona nos escuchas. Sigue disfrutando de Zona Kids. Zona Kids.